¿Qué pasa con los presupuestos generales del Estado para 2021 en Extremadura? Los presupuestos generales del Estado para 2021 en Extremadura van a suponer una importante inyección de ayuda para los trabajadores, las familias, los autónomos y las empresas. Igual que desde que comenzó la COVID, el Gobierno de España ha hecho un gran esfuerzo por los 90.000 trabajadores que han recibido ayuda, por las 10.000 empresas que han accedido a ERTE o por los 1.400 millones de avales a las empresas, los próximos presupuestos van a ser muy importantes para los 270.000 pensionistas extremeños y sobre todo va a suponer un importante apoyo para la sanidad y la educación en Extremadura. Estos presupuestos son inclusivos porque no dejan a nadie atrás, pero sobre todo son unos presupuestos extraordinarios para una situación extraordinaria con una respuesta para todos los extremeños y todas las extremeñas.